Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adner Abreu y una vez más aquí voy a sembrar ajíes. Entonces, les quiero enseñar lo que vamos a hacer. Hoy vamos a usar el rotatiller, vamos a usar este tractor aquí y simplemente quiero agradecerle por todo lo que se han suscribido y también por lo que han sido fiel en ver todos los videos. Si no te has suscribido te invito que te suscribas y entonces espero que disfrute este video. Ok, entonces aquí tengo ajíes, pimientos. Como pueden ver, estas plantas son bien saludables. Lo primero que yo hago antes de yo trasplantar es que mojo las plantas, bien importante para que cuando una la trasplante no se mareen. Entonces nada, vamos a preparar el suelo y la vamos a plantar. Ok, aquí tengo a Fernando, él es que me está ayudando aquí con el tractor. Entonces le voy a enseñar cómo es que lo hacemos. Yo lo estoy enseñando a él y entonces ya, pero ya, pero ya él sabe cómo usar todo eso. Aquí tengo este también, que es el que yo uso para hacer la zanja, para sembrar entonces el ají. Esto es todo lo que me damos. ¡Bien! 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 Entonces ya el va a bajar para allá, hasta allá abajo, pero es increíble como este esparrago. Aquí están creciendo. Miren cómo está ese ahí. Bien precioso este esparrago. Lo que le hice fue que lo sembré en el otoño y ya le tengo este mocha aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok entonces ya le pasamos rotatiles como vieron el rotavator y entonces acabamos de hacer esta zanja y lo que me gusta de esta zanja es que lo que me gusta es que cuando uno pone la planta no tiene que hacer un hoyo simplemente y ahí puede poner su materia orgánica, puede poner su compost, puede poner cualquier fertilizante que le vayan a echar. Entonces simplemente lo que yo hago la pongo ahí y ya de una vez quedan profunda. Entonces ya el goteo está ahí, el agua está ahí. Eso quiere decir que desde que la planta de una vez ya van a tener el agua. Entonces el ají es bien importante sembrarlo a 16 pulgadas y de profundidad de media pulgada de profundidad desde la última raíz hasta aquí arriba. Entonces bien importante que hagan esto. Como pueden ver ya ahí está a 16 pulgadas. Yo el goteo que uso es a 8 pulgadas. Entonces para que pueda sembrarlo a 16. Vamos a seguir entonces sembrando eso y se lo enseño cuando lo acabemos de sembrar. Bueno, aquí ya hemos sembrado unas cuantas plantas. Entonces ya como pueden ver están ahí a 16 pulgadas de distancia y pronto ya vamos a tener muchos ajíes. Entonces nada, asegúrense que tengan suficiente agua el ají que nunca se seque, pero que tampoco no esté bien húmedo la tierra por un tiempo largo. O sea, cuando ustedes lo mojen, asegúrense que se moje, pero no lo deje bien empapado, bien mojado por mucho tiempo. Entonces, bueno, espero que lo hagan disfrutado este video. Muchas gracias por los comentarios. Sigue creciendo tus vegetales, no te desanimes y que pase un feliz día.